Para mí hoy es la posibilidad, porque vienen de un fracaso, porque si la selección está logrando éxito, te cambio la selección, hoy me voy a la selección uruguaya, por decir, que pasa un gran momento y todos están felices y bueno, te naturalizan uruguayos y seguro no te van a citar. Estaba hablando de México que carece de gol, en tres partidos hizo un solo gol y no lo hizo un delantero, lo hizo un defensa, un lateral izquierdo. Yo creo que es el momento, no, repito, que no se malinterprete, no va a ser la solución. Pero por lo menos buscar una alternativa diferente a los que han estado que no lo han hecho bien.